Gracias a los amigos que nos escuchan cada día por esta La Expresión de la Tarde. De verdad que un placer inmenso estar con ustedes un día más, otro día más. ¡Qué bueno! La semana pasada, cuando estuve ausente del programa, que lo guía todos los días, y todos los medios de comunicación se hicieron eco de lo que pasó con la jovencita, la niña, porque para mí es una adolescente, una niña, Esmeralda en Higüey. Y de verdad que hay que ser padre para uno sentir como que se le arrugue el alma cuando usted escucha y va leyendo información extendente a este caso. Yo pensaba que a esta altura del juego, por el mismo dolor que pudiera estar sufriendo la familia, el caso se iba como a calmar y que iban a dejar que las autoridades y los técnicos y los familiares pues lloraran sus muertes, las autoridades y las investigaciones, y que este muchacho o las personas que estuvieran involucradas en el hecho pues pudieran ser sometidas a la acción de la justicia y que bueno, y que ya. Sin embargo, todos los días aparecen cosas nuevas, datos nuevos, informaciones nuevas, y parece que no quieren dejar morir el caso. Parecieran que no lo quieren dejar morir. Y ustedes saben, nosotros los periodistas sabemos que cuando queremos sacar un tema de circulación, lo hacemos. Sin embargo, ni siquiera somos los periodistas ni los medios de comunicación que estamos tratando de mantener el caso vivo. Porque ya si a ver, vamos, ya este joven fue condenado con una prisión de un año. Mientras tanto, que me parece muchísimo tiempo, porque no es un caso complejo. Yo creo que el caso está claro. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo pudiera pensar. Sin embargo, yo me quiero referir a lo que es en términos personales este caso. No en términos técnicos, yo no soy jurista, yo no soy ministerio público, yo no sé lo que van a hacer ni a dónde va a ir a parar. Escuché que él lo que pudiera ser condenado es por violación, porque no tiene nada que ver, el Código Penal no prevé la consecuencia de que haya muerto producto de la violación, como que no se le puede sumar nada más. Bueno, ya eso se determinará en un tribunal. Sin embargo, a mí me apena muchísimo. Es una teoría que quieren poner a correr. Pero un buen abogado puede fácilmente detractarla, destruirla. ¿Por qué? Porque es como decir que a ti te den dos puñaladas. ¿Diez puñaladas? ¿Y que murió de muerte natural? No, no, y que murió nada más por la puñalada. Lo primero es que te provoca un sangrado. Claro. Y te rompe un órgano. Un órgano. Te perfora algún órgano. De sus redes sociales. Y vi en varias oportunidades muchas acciones de la niña con un garbo que tenía una gracia. Que no parece tan inocente. Estudiaba, no, parece inocente. Lo que tenía era mucha gracia. La niña tenía mucha gracia. Estudiaba hotelería. Iba a ser técnico en hotelería. Ustedes saben que hay unos liceos que son técnicos. Y la niña tenía una gracia. Hacía unos TikTok. Y ella misma hacía comedia. Me encantó uno de un colmado que hizo. Ella comprando. Miren, de verdad que la muchachita tenía un talento inimaginable. Vi unas fotos de una pijamada. Y vi los comentarios diciendo que cómo era posible que pudiera ir a la escuela en pijama. Estaban todas en esa foto de la pijamada. Estaba el profesor en el centro. Y un grupo de ellas. No, no, no relajes. Es una pijamada. ¿Y qué gusta el profesor? Pero él no tenía pijama puesta. Tenía su ropa. Pero las niñas sí estaban en pijama. Pero él estaba ahí. Él estaba ahí porque era una pijamada en la escuela. Y eso se estila en las escuelas que se hagan y en los colegios se hagan pijamada. Cuando mis hijos estudiaban, no, ni cuando. Es una transculturación dañina. Muy fea. Pero se hace en las casas de los padres. No, no, no. Incluso en los colegios. Yo sí te digo porque en uno de los colegios estudiaba una mesía. Tenía una tienda. Me hicieron unas pijamas. Y yo di negativo. ¿Cómo van a mandar mucho hecho en pijama? Negativo. Negativo. No es que no tienen que poner pijama. Pues miren, yo me quiero referir a eso porque a veces aquí podemos decir, y nosotros los comunicadores no hacemos eco, los periodistas, no hacemos eco del Estado, de las autoridades. Y decimos, el Estado le falló. El Estado le está fallando a la juventud. Miren, ¿y ustedes saben quiénes son los que le fallan a la juventud? No, somos los padres. El primer fallo que tiene la juventud ahora mismo, la primera de protección que tiene la juventud son los padres. Nosotros somos los primeros que tenemos que, y tenemos la responsabilidad, de velar por la seguridad de nuestros hijos. De velar por la seguridad de nuestros hijos. Y yo no me voy a alarmar a decir, ay, a las ocho de la noche que salió. No, no me voy a alarmar. Debería, una niña de 16 años, ocho de la noche, con personas, con sus amiguitas, con sus amiguitas, a lo mejor los padres no sabían que iba ese adulto. Sin embargo, se dice que sí, que él habló con los padres y le pidió permiso. Y uno, hay padres que tienen buenas, yo no, yo siempre he sido caca rabia. Y todo el que me ha oído aquí durante dos años sabe la forma de yo criar. Que yo no cojo esa. A mí nadie me puede decir que toca bocina, que baje, que yo, que no suba a mi casa, que yo no conozco, que salió con uno. No, 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 conmigo no. Pero hay otros padres que sí. Pero señores, yo les decía a Adolfo Salomón y al equipo ahorita, cuando leía la información de lo que tiene que ver con ahora los abogados, que ahora lo han puesto más difícil, porque no, yo pensé que eso lo podía pedir el abogado de la defensa, no el abogado de la parte acusadora, que van hasta a exhumar el cadáver para hacer una autosia nueva, una necropsia nueva, porque como que no están conformes, yo decía, pero ¿qué es lo que se busca? Y alguien me decía, y ustedes saben que los periodistas tenemos fuente, la cual no tenemos por qué revelar, y alguien me decía, lo que pasa es que quieren dejar claro estos casos, este caso, porque ahora se habla de golpe. Y entonces no se sabe si los golpes se los dieron los padres cuando ella llegó a las once de la noche. Cuando ella le comunica a su mamá, que parecía que era algo normal, porque la doña tenía Alcacerse String, el Alcacerse negro que se usa para la resaca en la casa, y la doña dice en su declaración, yo le di un Alcacerse, le pregunté que si tomó algo, y ella dijo que sí, que se tomó una cervecita, y le di un Alcacerse por si fue que le cayó mal. Hasta ahí todo va bien. O sea, a tu hija de 16 años, tú le das un Alcacerse negro, para que no le des resaca. Pero bueno, cada padre como es, eso no hay por qué, yo no lo voy a acatar. Señores, pero yo me voy a acostar a dormir, cuando yo veo que mi hija no está bien. Y yo me voy a acostar a dormir, y voy a dejar una niña que le estoy mirando, y todavía dice el papá, fue que te violaron, ¿qué es lo que está pasando? O sea, porque no estaba bien, y me voy a acostar. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de su padre? ¿Dónde cae? ¿Dónde cae la responsabilidad de sus padres? Entonces, alguien tiene que explicármelo, y miren, me perdonan de verdad, me excusan, porque yo sé que el dolor es grande, y el sentimiento de culpa tendría que ser peor, porque a esta altura del juego, ellos tienen que sentirse muy culpables, porque hemos visto muchos médicos decir que si ella le hubiesen llevado a una clínica, la niña se salva. Entonces, ya la responsabilidad de este joven, que parece bueno, porque él la llevó a dos centros, y ella no quiso desmontarse. Eso es lo que dicen. Ahora, un papá, que le llegue una hija en esas condiciones, que se siente en una cama, que cuando se levante de esa cama la deje manchada de sangre, y que no sea capaz de cogerla por un brazo y decirle, no señor, usted va para el médico conmigo ahora. ¿Y qué clase de papá que somos ahora? ¿Y qué clase de padre que tenemos? Indiferente. La primera indiferencia, que la dejan salir con un desconocido, para la playa a las ocho de la noche. Y la segunda es que tu hija llega enferma, que tú lo notas, que se le ve, no fue que te lo ocultó. Y tú no haces lo posible, por saber qué pasó. Y va y te acuesta, a las once de la noche, y pasa a las seis y media de la mañana, cuando tú tocas la puerta. Ni siquiera en el interín de la noche, de la madrugada, déjame ver cómo está mi hija. Pero Dios mío, pero ¿y qué clase de seres humanos es que tenemos? Sí, es cierto que se está investigando lo de los golpes. Porque es muy posible que, como diría la señora, ella le dijo de todo a su hija. Las declaraciones están ahí. Pero a lo mejor ese de todos pudiera estar acompañado de un par de pecosas. Claro. Y entonces uno nunca sabe. Y del papá también. Y del papá también. Parece que el papá es más ángano. Porque es evangélico, es evangélico, un señor que está orando. Pero la mamá parece que fue la que se malentonó y le dijo, di que te ojo tres cosas, hizo un escándalo. De hecho, se dice que la jovencita que se fue, que iba a dormir con ella, fue porque la votaron. Pasa de aquí, que usted es igual. Usted es cómplice. Ustedes están sacando, muchacha. Y la muchachita recogió y se fue. Tenemos una llamada, Adolfo. Vamos a tomarla. Buenas tardes. Gracias, buenas. Cien por ciento de acuerdo con ese comentario. Yo así mismo estoy pensando. Eso a mí, las declaraciones de ese señor a mí me dejaron fría. Oye, te violaron. Pero no agarran a la niña. Y la llevan a médico sí o sí. O sea, ¿qué pasa? Y él mismo dice que escucha a la niña de madrugada hablando con alguien. Y ni así reaccionan. Yo, pero ¿qué le pasa a ese señor? Eso, eso, eso a mí me estremeció. Y lo del alcacete también. Tienen que ver, porque su aspirina. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Való. Buenas. Sí, buenas. Sí. A Salomón, Roberto. Adelante. Mira, Salomón, este comentario de Carmen me motivó a llamar. Porque, oye, tengo ese mismo concepto. Ahí hubo descuido. Dime una semana y vino lúcida. Oye, Salomón, hubo descuido de las amiguitas. De la mamá. No, porque como dice Carmen, ¿tú crees que yo mirando a mi hija, eh, que llega mal, me voy a acostar y me voy a olvidar de ella? No, sinceramente. Ahí hubo descuido. Patrón, una preguntita. Dime, patrón. ¿Usted cree que los padres de esa niña y el padre del chico de Santiago deben estar siendo investigados por el Ministerio Público? Ah, pero mira, mira, mira qué buena pregunta tú me hiciste. Como siempre. Mira, Ángel, yo lo convulgo con la policía. Yo digo que la policía, desde los 12 años de la radio, conjuntamente con Isaac Conde, estoy diciendo. Contétele la pregunta, hermano, que tenemos poco tiempo. Ok. Pues claro, si él no hace su calculería, si yo estuviera vivo. Miren, pero quería, quiero significar, sí, quiero significar eso. Y le voy a dar otro dato. Las amiguitas no se saben dónde estaban, pero no andaban con ellas. Las amiguitas no andaban con ellas. Pero eso tú lo supones. Y es una lástima que este joven matara a esa muchacha, pero los padres la dejaran morir.